¿Qué estás haciendo? ¿Qué está mucho calor? Sí, quería preguntarle algo. Sí, claro, dime. ¿Qué tan efectivas son las fastidies del día después? ¿Cómo que qué tan efectivas? Ah, no, solo, como que quería saber, así. Y compré un maravilloso y quería ver si se varía, pero como se dice que... Bueno, claro, bueno, voy a... Ah, bueno, pues, acaso. ¿Qué es el centro? ¿Te estás tomando esto? Oye, ¿educación sexual? Oye, vale. ¿Quién quiere decir mi ciencia y David? ¿Cómo que no? ¿Quién quiere? Mi ciencia y David, yo a él ya le he explicado cómo tiene que cuidarse. Llámale en este momento a David. Llámale en este momento a David. El día de hoy voy a hacer una broma a mi mamá. Bien, en ver, estoy con Vale aquí. Hola, ¿cómo estamos? Y lo que vamos a hacer es comprar una pastilla del día después. Vale se va a encargar básicamente toda la broma. Va a preguntar a mi mamá acerca de qué es una pastilla del día después, después de cuántos días utiliza. Y eso, vamos a ver la reacción de mi mamá. Pero primero hay que ir a la farmacia a comprar, ¿no? Sí, toca ver. Chuta, ¿qué dice el señor de la farmacia? Ojalá el señor no se apresure y vaya a decir a la mamá. ¿Qué dirá tu mamá? ¿Tú vas a ir en la cusa después que me andan hablando? Y ahí toca ver si ahí nos ponen una pastilla de paracetamol y todo eso. A ver, para que te tomes ahí y ver qué dice la Irene, ¿no? Chuta, ya. Así que vamos. Bueno, ahorita ya estamos yendo a la farmacia a comprar. ¿Y tú sabes cómo mismo funciona eso de la pastilla del día después? No, yo la verdad no sé, pero he escuchado por ahí a mis amigas. No me grabe, es que me da vergüenza. ¿A tus amigas locas? A mis amigas locas. Que se utiliza, o sea, máximo hasta dos días después de haber hecho el cuchoflancheo. Eso es lo que sé, no sé más. Chuta, qué vergüenza era comprar eso de... Andabozos, le dije. No. No sé responsable. Nos vienen andabozos de tener más entrenamiento en esas cosas. No, qué vergüenza, no. Tío, tú ven también. Ya, chula, mira, vamos a ver. ¿Qué pasó? No, dale, tú ven. Buenas, Lucy. Buenas. ¿Cómo está? Buenas, tío. ¿Qué estás haciendo? Bessy, necesito que me haga un favor. ¿Qué será? Necesito que me venda, ¿cómo se llama? Una pastilla del día después. ¿Qué? La pastilla del día después. Pero están jovencitos ustedes, ¿qué pasó? No se cuidaron. La pastilla del día después. Más bien es para después. Tiene que cuidarse antes para no estar con el problema de la pastilla del día después. Están jovencitos, cuídense, por favor. No es tan bueno tomar la pastilla del día después. Sí, puede actuar. Impidiendo el embarazo. Pero es mejor que se cuiden antes. Ya le doy. Ah, pero es solo para una broma, ¿verdad? No pasó nada, ¿verdad? Entonces. Es que solo necesito que me dé la caja para... Es que quiero hacer una broma. Una broma para la mamá. No voy a pensar cosas, vaya... Bueno, bueno, ya las voy a hacer. Ayúdenme solo con la cajita ahí, si se puede. Lo que vas a hacer, qué vergüenza. Esta es la pastilla del día después. Mira, estoy... Ah, estoy responsable. ¿A cuánto está? 7,92. ¡Puta! Madre cara te va a salir tu bromita. Sí, qué bestia. ¿Cómo es que te invito a tres waffles, oye? ¡Waffles, waffles! No comes otra cosa, no, es delicioso. ¿Qué prefieres? ¿Pastilla o waffle? Ya, pues de una vez compremos, vayas a necesitar. Cachamos. Este es medio loco. Muchas gracias, Bessie. Ya, pero la próxima cuídense. Que eso no es broma, Bessie, Bessie. Bueno, que sea broma, pero hay que cuidarse. Sí. Eso es para todos los niños que nos están viendo el video, ¿ya? Ahí está el Kike, B. Oye, Kike, ¿qué más? Oye, una pregunta. ¿Tú sabes cómo es esto de la pastilla del día después? ¿Para qué, Bessie? ¿Cómo que para qué? Es que, Chú, ¿te pasó algo, Bessie? ¿Te pasó algo de qué, qué? O sea, lo que pasa es que... A mí me van a... ¿Qué, qué huevada van a hacer ahora? ¿Qué estás grabando? No, no, es que estamos haciendo una broma de la Irene. ¿Y compraron de verdad? Sí, sí. Sí, porque no lo pueden ver acá. Pero no te tomarás esto, pues, Chucha, te voy a hacer algo. Para eso te digo, para ver si te puedes ayudar, no sé, cambiando alguna otra pastilla. Ponerle ahí, para que se tome ya. A ver, la reacción de la Irene. Sí, no, le voy a decir que como que... Como que, o sea, como que, no sé, como que... Me gusta algo con el David y como que quiero tomarme esto. Sí. No sé, como que no, 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 no. Ay, qué huevada. Ya, ya. Qué huevada. Ve. Y la otra. Lleva, te toca. La voy a llevar yo. Gracias. Qué Diosito les bendiga. No, no, ahora sí. Te toca, es tu turno, Héctor. No, me toca. A ver, entra. Y tú esconderás, eh. Ya, ya, ya. Hola, Mara. Hola, ¿qué te dicen? Como van a estar. Nada, ¿cansar? ¿Cansar? Ay, sí me puedo regalar un puesto. Claro. Por favor. A ver, ya. Me gusta, me gusta. Me gusta. Me gusta. ¿Qué estás haciendo? Que está mucho calor. Sí. ¿Sientes mucho calor? Sí. A ver. Ahí está. Quería preguntarle algo. Sí, claro, dime. Me gustaría que ya sabe quién es grande. ¿Qué, qué tan efectivas son las pasiones del día después? ¿Cómo que qué tan efectivas? ¿Qué, quién te mandó a consultar o qué? Ah, no, solo. Como que quería saber, así. Porque me dio curiosidad. Ah, solo por curiosidad. Ah. Te cuento que yo nunca he utilizado ninguno de esos métodos, no sabía decirte si funcionan o no. Yo no he utilizado nada de esas cosas. Ni anticonceptivos, ni nada de esas cosas. ¿Por qué? Porque no me gusta afectar la parte normal y esas cosas. Así que yo no, nunca he utilizado, no podría decirte si funcionan o no. Sé que ahora hay esas pastillas. Así que son relativamente nuevas. Pero no sé, no sé, no sé. La verdad es que no sé. Ah. Pero ¿y por qué tanta curiosidad? Porque, o sea, como que no lo... ¿Cómo le vi? Porque lo que pasa es que justo pasó algo y... Y compró un maravilloso de yo y quería ver a ver si se varía. Pero como se dice que... O sea, como se dice que sí. Bueno, claro, bueno, voy a... A tomarlo por acaso. ¿Es en serio? ¿Te estás tomando esto? ¿Y cabras tú? Sí, es que lo que pasa es que pasó una cosa y... Chota ahí una cosa llevó a la otra y ya, pues. Pero... Vale. ¿No te das cuenta que eres una niña? Yo he insistido muchísimo en eso. En decirte que eres una niña. ¿Cómo vas a estar metida en este tipo de cosas? ¿Y sabe tu mamá cómo... O sea, ¿cómo es eso? ¿Y te tomaste? Oye, vale. No, pues así. ¿Pues sí? ¿No? Muy buenas tardes. Nada, nada, no pasa nada. ¿Qué pasa? Mira lo que se acaba de tomar, la vale. ¿Qué pasa? Dice que es la pastilla del día después. Yo no sé de esas cosas, vos sabes, yo no creo que... ¿Qué pasa? ¿Pues te imaginas quién se halla? Te parece muy bien, tienen que cuidarse de cosas. Pero mi amor, son unos niños, ¿cómo van a meterse en cosas de mayores? Es anticuada. Los jóvenes, a partir de que llegan a una edad, que son ya hábiles reproductivamente, tienen que saber cuidarse. Tienen que aprender a tener un método anticonceptivo adecuado. Ahora, si no tenías el método adecuado y pasó, no parece adecuado. ¿Está bien? Yo quería preguntar a ver qué es el método anticonceptivo. No, yo nunca he utilizado esos métodos anticonceptivos por mis hijos de salud, pero... Pero yo pienso que... Si tú consultes a tu madre primero, te podrá dar una mejor explicación. O si no, un médico, un ginecólogo, es el que te va a poder guiar. De la mejor forma, cuál es el método anticonceptivo que mejor se ajusta a tu... A tu edad y todo eso. No, pero yo pienso que... Pero como jóvenes tienen que aprender a cuidarse, la vida es así. Y tú no seas anticuada. Y más bien, enseñar métodos adecuados para que no tengan contra... El mejor método anticonceptivo es no meterse en esas cosas haciendo guaguas. ¿Con quién? ¿Educación sexual? ¿Con quién, vale? Con quien quiera, tiene que decir mi ciencia de David. ¿Cómo que no? ¿Quién quiera? Mi ciencia de David, yo a él ya le he explicado cómo tiene que cuidarse. Si no se ha cuidado, es una falta de... Llámale en este momento a David. Llámale en este momento a David. Déjale tranquilo. Ah, la chamba de David. Estás investigando a la Vale, quien quiera que haya sido el problema de ella. ¿Cómo que el problema de ella? Si tenés que consultar algo, vos con tu experiencia de ser una mujer adulta, debí ser guiarte. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué están aquí gritando? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Tú estuviste con la Vale? ¿Qué qué? ¿Qué si estuviste con la Vale? ¿Te estoy diciendo? ¿Qué pasó? O sea... ¿O sea qué? ¿Por qué preguntas? ¿Por qué preguntas? Mira lo que se acaba de tomar la Vale. Mira lo que se acaba de tomar. Ay, no sé qué hambre. Es que me da miedo que me vaya a pegar. No, no, pero... No, no. Es broma, no, madre. Es broma. ¿Te asustaste? Se tomó una pastilla. Te tomaste en mi presencia una pastilla de estas, Vale. Es una broma. Pero por más broma, no puede estarse automedicándose. Es una loratadina. Sí, le cambiaron, le cambiaron la loratadina. Yo no tuve nada de... No, no, no. No tuve nada de... Sí, vos la he venido. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Carajo, ¿qué es que lo que... Él, él, él. Él fue, él, él fue. Él fue. No, 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 no. ¿Quién es la culpa? No, no, no. No, no, no. ¡Totas! Vos, antes de estar haciendo eso, debes de enseñar a tu hijo. Pero, mi hijito, esto es una broma, me dice. Si la niña viene a preguntarte, aunque sea de broma, los adultos responsables estamos para explicar las cosas. ¿Adultos responsables? ¡Cállate, cállate! Es cuando... Es la función de los tainas de enseñar a los hijos. Si es que viene a preguntarte, debe ser porque tiene confianza. Pero yo te estoy inspirando. ¿Y en lugar de ponerte...? ¡Ay, ya, ya, ya! ¡Tquita, quita, quita! ¡Toma, broma, troma! ¡Fabio hondo! ¡Cállate, cállate! ¡Cállate, cállate! ¡Ya, cállate, cállate! Mamá, 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 ya, 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 ya. Hasta aquí ha sido una broma del día de hoy. Espero que les haya gustado. ¡Más tonta! ¡Qítenme! ¡Ya, ya, ya, ya!